Aquí estamos con Álvaro Sánchez, entrenador ayudante de Brains, una nueva participación de Brains en la final, tras la final de 2015, imagino que con muchas ganas después de haber eliminado al Prado, ¿verdad? Sí, la verdad que con muchísimas ganas, además yo especialmente porque estuve también en el cuerpo técnico de hace tres años y mucha ilusión la verdad, además hoy hemos jugado muy bien, contra un equipo que estaba en la semifinal y que se lo merecía y muy contentos y a ver si el ritmo de hoy lo conseguimos mantener en la final, con todos los nervios, con toda la gente, a ver qué tal. Cuéntanos qué recuerdas, ya que eres uno de los principales participantes en la edición de 2015, cuéntanos qué diferencias ves de un equipo a otro para que Brains consiga este año su primer estandarte. Pues en principio, de similitudes veo mucho compromiso, por parte de los dos equipos hubo mucho compromiso, ese año éramos muchos, tenemos una plantilla muy larga, a lo mejor de 16 jugadores y era muy difícil compatibilizar los entrenamientos, de hecho este año no hemos podido entrenar con los jugadores que están fuera, como González o Carlos o Gil, alguna vez han podido venir, pero por lo general solo jugamos con, que juegan en federación y en los partidos, no hemos tenido muchas situaciones para entrenar juntos. ¿Qué esperas o qué rivales nos han dicho algo, quién vais a tener en la final, etcétera? Bueno, pues Arturo Soria ha dado patrocinio, Arturo Soria parece ser a priori el más duro, pero vamos, que toque lo que nos toque, a pelearlo. El año 2015 también teníamos la misma situación, Fomento Fundación tiene un jugador clave y al final él solo nos gana el partido prácticamente, entonces bueno, a competirlo hasta el final. Y para los que no conozcan el juego de Brains, no hayan tenido ocasión de ver a este equipo de Brains que ya está en la final, cuéntanos cuáles son sus principales características, virtudes en el juego para los que quieran acercarse a ver la gran final. Sobre todo que tenemos recursos de todos lados, tenemos muy buenos tiradores como Ricardo, después tenemos gente en el interior como González o como Eduardo Belver que dominan muchísimo y después defensivamente todos vamos a una, líneas de pase, rebotes, defender las líneas de pase, todos trabajan y al final se nota mucho y después ya los correcaminos, a correr contraataques como locos. Y ya en el último escalón imagino que habrá que hacer concentración, scouting, etcétera, ¿no? O sea, hay que dar todo para ganar la Copacología. Sí, habrá que ver a ver cómo juegan los otros dos equipos, pero vamos, seguro que no lo podrán complicar, pero bueno, algo se hará. Muy bien, pues mucha suerte y nos vemos en la gran final. Muchas gracias.